Y suena su amor ¿Cómo te va, amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas hoy ya no brillan Pues no estás aquí Me cuesta aceptar Que ya da la mañana que nunca ves más Adiós los sueños y las promesas Han quedado atrás Ya no sale el sol, mi amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Que el día volverá a salir Y en el sabor Sabroso, sabroso Las estrellas ya no brillan Si no estás aquí ¡Ajá! ¡Miren el sabor! Así lo bonito ¿Y cómo te vas? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas hoy ya no brillan Si no estás aquí Me cuesta aceptar Que ya no habrá mañana que tú ya ves mal Varios mis sueños y las promesas Han quedado atrás Ya no sale el sol, mi amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Un día volverás a vivir El sol Arriba Marro, mi amor Iro Ahí quedó, claro que sí